de la ciudad de Bogotá. Niegan detención de implicado en el secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo. La PGJ Capitalina informó que el operativo que se realizó anoche en la CTM Culiacán corresponde a un caso de narcomenudeo. La procuradora Ernestina Godoy adelantó que la Procuraduría analiza la posibilidad de solicitar peritaje externo para ayudar en la investigación. No, dice que fue un operativo que hicimos ayer en CTM Culiacán junto con la federación que me ayudaron, pero fue por otra cosa. No les hagan caso, seguimos nosotros en nuestro análisis y aunque sé que la sociedad está pidiendo ya resultados y esto pues nosotros lo vamos a hacer en los tiempos que se requieran. La jefa de gobierno de la Ciudad de México se compromete a realizar mesas de trabajo con universidades privadas para solucionar problemas de inseguridad en sus alrededores. Las medidas serían similares a las que se han implementado en la UNAM, el POLI y la UAM. Claudia Sheinbaum se reunió esta mañana con el rector de la Universidad del Pedregal con quien se comprometió a que habrá justicia para el joven ronquillo. Creo que el caso de Norberto nos ha enseñado algunas fallas, por ejemplo, el tema de las cámaras, el tema de la atención inmediata, pero lo que venimos a decir también es que es un trabajo que nos toca a todos en conjunto. No queremos que el tema de Norberto se convierta en un tema político, sino que se convierta en un tema de seguridad. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.